Hola, soy Alexander aquí tomándome un tinto por lo menos un tinto seamos amigos y mientras lo haces dale un me gusta, gracias Bueno, el día de hoy lo que les había prometido ayer comenzaremos un nuevo proyecto como les explique ayer voy a explicarles los diferentes materiales comencemos este es el catálogo de Maecor es un material contra enchapado tiene diferentes colores este es uno de los materiales hay otro material que les vengo a mostrar es MF viene enchapado por una cara pero por la otra no por la otra hay partes que hay que enchaparlo en fórmica blanca en este proyecto pues vamos a usar este material que les mostré ahorita este es el platillero cromado corriente, normal, muy bueno no es gruboso pero cumple con sus funciones y la fórmica en este caso vamos a usar una fórmica gris como la que estás viendo atrás y también hay otras fórmicas pues de diferentes calidades diferentes espesores no todas las fórmicas son iguales de gruesas hay unas que duran más que las otras las ventajas la desventaja de Madécor es que después de por ahí uno, dos, tres años empieza a descolorizarse por el traje del trabajo este es un catálogo no les voy a mostrar la marca para los que conocen el catálogo pues ya lo será por eso las diferentes marcas en estas vienen F6 el calibre es muy importante entre más grueso el calibre de la fórmica pues mejor terminación va a haber estas F6 y las F8 o F7 son las corrugadas esta es una esta es una esta es la económica tampoco les voy a mostrar la marca esta viene F6 pues es colombiana tienen diferentes colores la más costosa esta ya viene es un catálogo más completo viene desde F7 F8 viene desde F7 F8 el video de hoy si te gusta dale like compártalo y si eres nuevo pues suscríbete y pues ahí poco a poco le voy dando consejos si tienes alguna inquietud sobre tu cocina integral yo te colaboro te asesoro no te cuesta nada suscribirte tampoco cuesta nada comentar tampoco compartir menos entonces nada si tienes alguna inquietud o algo pues escribes aquí abajo y ya si deseas si deseas seguirme en las redes sociales pues estoy en tengo página web tengo mi blog y lo buscas Grupo ARTMovilCocinasIntegrales.com o en mi blog ahí vas a encontrar todos los proyectos terminados si te gustas si tienes alguna sugerencia de todos los que ya están terminados instalados pues escribes aquí abajo te respondo ahí mismo estamos para cualquier inquietud que tengas y nada el siguiente video que tengo preparado pues va a ser sobre dos cosas básicas pues como sacar un cajón pues mucha gente para los que saben pues si es fácil pero para los que no saben pues aquí les explicaré fácilmente como se hace como es el procedimiento para sacar una corredera un cajón sin dañarlas y pues que sigan en buen funcionamiento y lo mismo las bisagras entonces de nada muchas gracias y chao